Qué bien que continúes con nosotros, bien acompañado que estoy yo y que estás tú, porque en Bien Simple siempre nos divertimos, nos divertimos trabajando, aunque sea un contrasentido, que no lo es. Nuestra amiga Laura, que tenemos aquí, será dentro de un ratito, nos va a enseñar a hacer algo muy, muy original, sobre todo delicado, yo diría que hasta exquisito. Sí, es totalmente exquisito, es un pañuelo de seda lo que vamos a hacer hoy, pero vamos, lo que quiere más bien es que aprendáis la técnica, que es lo más bonito. Bueno, podemos aplicarla a pañuelos de seda, a cualquier otro tipo de prenda que queramos utilizar con este material, y además de ser, pues lo que dices tú, algo muy exquisito, muy delicado, se puede convertir en un detalle de lo más original, con un blusón de seda, por ejemplo, o un regalo, ¿verdad? Oye, para el cumpleaños de mi madre, que cae dentro de nada, de nada, de nada, yo me voy a quedar muy atento, vosotros también en casa, claro que sí, a esta técnica, porque tengo dos o tres pañuelos de seda, que yo sé que ella utiliza, pero bueno, el color ya no le gusta tanto, pero yo los puedo transformar con lo que tú me expliques, ¿verdad? Depende, José. No, son muy claritos. Si son claritos, sí. Si son claritos, sí. Yo ya lo sabía. Pues no es difícil, ¿no? No, es muy sencillo. Muy bien simple. Sí, ¿no? Y utilísimo. Venga, pues estamos muy atentos, porque yo quiero aprender. Muy bien, me voy para allá, chicos. Bueno, lo que sí ha comentado José es de lo de pintar cualquier pañuelo de seda, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que son pinturas muy líquidas. Como podéis ver aquí, aquí tenemos las pinturas y son pinturas que no cubren. Entonces, si trabajamos con un color como base oscuro, no podríamos realizarlo. Tiene que ser siempre seda natural, no puede llevar ninguna parte de acrílico. Y los materiales son muy sencillos, como puede ser, como vamos a utilizar, esto es guta transparente. Es la guta que lleva una boquilla para aplicarla. La guta puede ser de distintos colores, hay perlados, nacarados, pero nosotros vamos a utilizar la transparente que le da un toque más moderno a esto. Pinceles de esponja y tres tonos de pintura vamos a utilizar. La pintura en seda es muy extenso a la gama. Para transferir el dibujo yo he utilizado un rotulador fantasma. Diréis que qué es eso, es un rotulador que en el momento que le caiga la pintura o cualquier tipo de líquido, desaparece. Si lo hacéis con lápiz porque no tengáis el rotulador fantasma, tened en cuenta que lo tenéis que marcar muy poco, porque si no, no se borra. Y se apreciaría siempre. Me pongo a aplicar la guta siempre por la parte contraria a mi mano, porque así nunca arrastraré y la arrastraré. Vamos despacito intentando que no quede ningún hueco porque se podría salir la pintura. La guta es necesaria siempre aplicarla cuando se vaya a hacer un dibujo definido. Si quisiésemos hacer algo abstracto con mucho color, sí lo podríamos hacer. Sin guta. Pero si no, no. Habéis visto que está montado en un bastidor. El bastidor es muy importante que esté muy bien tenso. Y nosotros hemos cogido uno pequeñito porque solo vamos a realizar una muestra. Pero en el momento que tengamos que pintar un pañuelo o cualquier pieza grande, tiene que estar totalmente tenso o los dibujos que no se corten. Como podría ser el círculo en uno y los fondos en otro. Pero no podemos terminar. Conforme empecemos un dibujo lo tenemos que terminar. No podemos dejar ningún corte. Una vez pasada la guta, empezamos a pintar. Como ya he dicho antes, las pinturas son muy líquidas. Son mezclables entre sí y no existe el blanco. Se aclara siempre con agua. Bueno, vamos a empezar por la parte central. Cuando queramos aplicar tonos claros, lo que hacemos con un pincel de esponja. ¿Qué veis cómo es? Es muy redondito. Y lo que hacemos es aplicamos agua. He mojado poco. Siempre es mejor repetir varias veces la acción de aplicar agua. A aplicar mucha y que nos pueda deshacer la guta. Y entonces se nos pasaría la pintura para la otra zona. A la hora de difuminar los colores, lo que tenemos que hacer es empezar siempre por el tono claro. Una vez hayamos aplicado la cantidad de agua que queramos, nos ponemos a utilizar la pintura. Siempre mojamos el pincel y empezamos con el amarillo. ¿Veis que la pintura se difumina sola? Se va sola porque es una pintura muy líquida. Ahora tenemos que tener cuidado de la pincelada, darla siempre en la misma dirección. Yo, por ejemplo, aquí la voy a dar en círculo. Y tiene que ser un trabajo muy rápido para que no se noten cortes. Porque seca enseguida la pintura. Entonces lo que ya nos vamos es al siguiente tono. Que vamos a hacer una degradación de color. Os habéis dado cuenta que no he cambiado de pincel porque me interesa que tenga un poquito de amarillo para que se difuminen mejor los tonos. En seda podemos hacer cualquier cosa. Yo incluso me echo vestidos, fulares, podemos personalizarnos cualquier detalle. Incluso los bolsos que realiza Maika y todos los trabajos que realiza Maika, nosotros los podemos hacer con seda. Aprendiendo la técnica, la seda la venden en pañuelos. Cuando oyes un ruido por la noche, ¿tienes miedo? ¿Sientes que alguien podría estar entrando en tu casa mientras duermes? Llama ahora a Securitas Direct. 902-366-366. Y por solo 99 euros, pide la alarma FAS con videoprotección. No solo avisarán a la policía, sino que también podrán ver y escuchar lo que ocurre. Es fácil, no hay cables ni obras y la instalación es gratuita. Llama al 902-366-366. La cuota de servicio mensual es de tan solo 25 euros. Llama ahora y acaba con el miedo. Securitas Direct. Alarmas con videoprotección. Ver, escuchar, intervenir. Espera, que se me ha caído la lista de la compra. Soy tu lista de la compra, descuentos te voy a dar. 20, 30 y un 40, con ellos te ayudo a ahorrar. Suena el aniversario de Eroski y Capravo. Ahora sí. Dale vida a tu lista de la compra. Eroski contigo y también en Capravo. ¿Te imaginas un suelo así de brillante en tu casa? Descubre lo último de TEN. Nuevo TEN brillante. Su revolucionaria fórmula con bioalcohol concentrado actúa en el agua. Limpia y se seca tan rápido que deja un brillo natural y duradero en una sola pasada. El algodón no engaña. Nuevo TEN brillante. TEN. La limpieza que brilla. Tengo ADSL de Yastel. El cambio es rapidísimo. Me ahorro 17 euros al mes. Estoy tan contenta que convencí a mi amiga. Así que voy a aprovechar para darme de alta hora y así tener este verano gratis. Ahora el ADSL de Yastel es gratis en verano. El ladillo y todo o bien la venden por metro. Siempre teniendo mucho cuidado que no lleven nada de acrílico porque si no, esta técnica no se puede aplicar. Vamos a ir fuminando. Siempre tenemos que ir parte por parte. Nunca podemos dejar ningún corte porque si no, se nota. Y ahora ya lo que os voy a enseñar es cómo puede quedar un efecto marmoleado en la seda. Aplicamos pintura amarilla. Porque al haber terminado con el tono rojo, aplicamos el tono más amarillo. Añadimos un poquito de agua y así contrasta muy bien todo. Aplicamos un poquito de agua para difuminar todo el fondo. Siempre es muy importante que la guta esté perfectamente aplicada porque si no, lo que pasaría es que se pasaría una pintura al otro lado. La pintura al otro lado. Y ahora ya lo que hacemos es aplicamos sal. Es sal normal, sal gorda, porque hace un efecto de absorción. Podemos utilizar sal fina, azúcar o cualquier material que sea absorbente. Tenemos mucho cuidado que no caiga nada y si cae algo, de retirarlo enseguida. A la hora del planchado y del lavado, se puede planchar y lavar de cualquier modo. Yo siempre la plancho en húmedo, porque queda como más suelto y todo eso. La guta es muy importante, antes de plancharla, retirarla. Retirarla con agua caliente y jabón, se lava, pero no hay ningún problema que la pintura se nos vaya a retirar. ¿Veis el efecto que ha quedado con la sal? Pues eso se consigue aplicando la pintura y en húmedo añadiendo la sal. Pues esto es todo. Y los materiales son muy sencillos, como son el diseño que queramos, el bastidor, el pañuelo de seda, el rotulador fantasma, la guta transparente y las pinturas de naranja, amarilla y roja. Y los pinceles. ¿Roja o terracota? Podemos aplicar cualquiera de los dos colores.